Bien señores, bienvenidos a otro programa, esto es Zona Restringida y hoy como siempre nosotros con todos ustedes dándole las gracias a todas las personas que se han suscrito a nuestro canal de YouTube, a todo el que nos sigue en las redes sociales pues agradecerle para nosotros un placer que usted esté ahí con esta gran comunidad que pues ha sido creada específicamente para usted El día de hoy primero quiero saludar a mis colegas Yo estoy sumamente bien de estar con ustedes y seguir compartiendo pues este contenido que está llegando y la gente le está gustando mucho Siempre bueno, siempre bueno Señores, hoy yo tengo una queja pública ¿Sabe qué? Últimamente hemos visto cómo se ha atacado a diferentes intérpretes del género urbano Y no apoyo muchas causas, ojo con esto, no apoyo muchas causas Pero si se van a aplicar restricciones y se van a aplicar leyes, tiene que ser para todo el mundo igual Entonces hay un tema con respecto a una de las, bueno se puede decir la plataforma televisiva más grande de acá del país Bueno, no sé si la más grande, pero está entre una de ellas porque el alcance que tiene es bien remoto O sea, llega a todos los campos Y estoy hablando de Telemicro y un programa que pertenece a esta empresa Grupo de Medios Telemicro Nada más y nada menos que El Reperpero Un programa, yo no sé si clasificación X, Z o qué Pero la clasificación es apto para menores de edad El programa no está mal en el horario en que se transmite en el canal Eso yo lo veo bien, porque el horario es un horario para adultos Ahora, hay un punto Que ese contenido se distribuya en las redes sociales o en las plataformas ya de consumo Como se puede decir a cualquier hora, porque no van a decir a mí que ese contenido está disponible a partir de las 12 en YouTube No, si se sube en YouTube, las personas pueden acceder al mismo en cualquier momento Este programa es una venta de mujeres, señores Digo una venta de mujeres porque las mujeres aquí se están exhibiendo Desnudándose a tal punto de quedar en bikini, de quedar en paños menores Se puede decir lenguaje un tanto obsceno Inapropiado Que no suma nada a los adolescentes y a los niños Que yo sé que muchos, muchos niños y adolescentes ven este contenido Porque para nadie es un secreto que acá en República Dominicana Ni los padres, ni se puede decir un tutor Supervisa el consumo digital de los niños Entonces, como se ha atacado a Tokicha por su lenguaje Yo entiendo que a Telemicro se debe de tomar decisiones con este contenido que se está haciendo Porque no es solo uno No es solo el género urbano Que desde que se hace una canción con cierto lenguaje Y repito, no estoy apoyando lo que hacen ciertos artistas Que muchas veces utilizan un lenguaje, un lenguaje inapropiado Y una temática para dar a conocer su talento Pero, lo que yo digo es Que o somos todos o no somos ninguno Y lo mal hecho está mal hecho Hágalo quien lo haga Sea quien sea, lo malo está malo Entonces yo entiendo que se debe de tomar una decisión con el contenido Si es del canal, que se quede en el canal Y si no mejora lo que es ya la producción del mismo Que se quede ahí Y no lo pueda distribuir en las redes sociales Si se va a restringir A que muchas personas puedan hacer público su contenido Yo he visto algunos comunicadores quejándose Y hablando disparate Porque soy disparate Porque dime tú que tiene que ver Tokicha con el aumento del combustible Para nada Entonces yo he escuchado comunicadores diciendo que por eso el país está como está Por artistas como ella A ver, ¿qué tiene ella que ver con esto? Absolutamente nada Cuando ni siquiera con la educación de sus hijos tiene ella que ver Porque si sus hijos consumen lo que ella hace Es porque está rodeada de personas que consumen lo que ella hace Entonces si se va a atacar Yo espero que los comunicadores que han hecho su alocución Atacando a Tokicha también la hagan atacando ciertos contenidos Que se están distribuyendo a la televisora dominicana Tú sabes, aquí es donde yo me pregunto Donde yo trato de entender Acroarte, espectáculo público Que como dicen, eso está ahí para nada Para nada Eso está ahí para tener gente empleada Exactamente, una nómina para pagarle su dinero Porque no hacen absolutamente nada Ahora bien, si se habla de una música urbana De un urbano Ahí salen todos De una vez Recuerdo que una vez un senador quería hacer algo con Acroarte Hablar de esto Que los talentos urbanos no podían hacer música explícita Y muchísimas otras cosas más Entonces, cuando se habla de lo que es arte y espectáculo Cuando Acroarte Cuando espectáculo público también Supuestamente están para supervisar Todo el contenido que se hacen en las plataformas de aquí De la República Dominicana Veo que en los canales como que no No tienen como ese empuje A lo que tienen que en verdad ellos ver Ahora, si tú le hablas de un cantante De una música urbana Ahí sí Solamente Y yo escuché que supuestamente a nivel de lo digital Van a tratar de regular esto O sea, de estar supervisando el contenido También Que los artistas, los creadores de contenido Para las plataformas digitales hagan Entonces, van No pueden No pueden con la radio y la televisión Y se van a meter a algo más amplio No solo YouTube La plataforma digital es toda Eso sin distinción alguna Si no pueden ustedes con la televisión Vamos a poner solo la televisión Que no hacen nada ¿Qué les asegura a ustedes? Yo creo que ni empleando al país entero A que supervise pueden Pero claro que no Es que es algo como ilógico Y entonces a mí lo que me da es Que es como tú dices, Javi Si fuera un horario perfecto Está en el horario adecuado para adultos Pero ¿por qué distribuirlo en YouTube Sabiendo el contenido que hay? Desde que inició ese programa Se estuvo al principio como cuestionando mucho Pero no se volvió a hablar más nada sobre ese tema Porque una vez yo escuché que hablaron sobre ese programa El reperpero Imagínate que tú sabes quién es que está detrás Y esas mujeres tienen marido Seguro Probablemente De las que están ahí Que tienen sus maridos Sí, yo conozco una que está casada Yo conozco una que está casada Cuando ven a ver el esposo De algunas está ahí Pero lo que te digo Es que la justificación de ellas De sus esposos es Está trabajando Exacto Ahora es una venta masiva De mujeres que tienen ahí Bueno Es una venta Yo vi algunos episodios Y en verdad es lo que tú dices Y es insólito Incluso es cierto Siempre terminan casi todas las comedias que hacen En quitándole la ropa a las mujeres Sí No he visto una Pero de eso que se trata del programa Sí Sí, pero que Óyeme Siempre tiene que ser así De eso que se trata del programa Tanto guión, libreto Wow Es como dicen Como dicen El dominicano le gusta el morro El dominicano le gusta las cosas Con producciones Eso tiene muchas visitas Porque a la gente le gusta Sí, claro Que sí Pero por eso que lo están subiendo Eso es lo que le llama la atención a la gente A la gente lo que le gusta el morro Por eso es Entonces Vamos a ver Es lo que le gusta a la gente que se le da Pero lo que yo digo es Vamos a darle a la gente lo que le gusta Pero vamos a ver A quienes se restringimos Y a quienes no O restringimos a todos O a ninguno O a ninguno Y así es Por favor Y hacemos un llamado Yo creo que aquí se tagué Acroarte Espectáculo público Que también vean esto Que no solamente le caigan A la música urbana Y con esto No es que estamos aplaudiendo Todo lo que los urbanos hacen Porque no es así No Porque vivimos en un país libre De libre expresión Donde usted hace lo que le dé su gana Siempre y cuando Lo que usted está haciendo No atente Contra la moral de nadie Ni contra lo que es La tranquilidad De ninguna persona Si usted está haciendo algo Que está generando daño Sí, ahí sí Claro Entonces Si vamos a decir Que por ejemplo Janelys es mi hija Que Janelys consume Cierto contenido Si yo no le doy a entender A Janelys Que eso es malo Exacto Ella lo va a seguir consumiendo Claro, siempre Porque ese es el punto La educación Inicia en su casa Es la casa Entonces Aquí el punto es O Tokicha Telemicro Todo el que haga tollo O ninguno O ninguno Punto final No sé si ustedes tienen algo más Que argumentar Yo de mi parte Sí Me gustaría caramba Que apostemos más A la A la televisión de calidad Señores Yo sé que A la gente le gusta el morbo Yo lo sé Pero no hay que llegar A ese grado tanto Y claro Está bien Ok Si lo quieren hacer A una hora Perfecto Está bien la hora Pero no lo vamos a distribuir En las plataformas Donde cualquier niño Ahora mismo Adolescente Puede entrar Porque tiene acceso A YouTube Oye me hizo una cosa terrible Entonces vamos a poner Un poquito más Como de conciencia Lamentablemente nada más No es en YouTube Sino que también ellos postean En su En el Instagram En el Instagram Claro Mire yo no sé que es raro No le han Tumbado muchos De los videos Que ellos hacen O sea porque YouTube es muy Como decirlo Muy delicada La comunidad Cuando se hace Un contenido Como este O sea Uno lo reporta Y se lo tumba Pero Hay que manejarse Acro arte Y espectáculo público Tienen trabajo que hacer Tienen trabajo que hacer Si es que quieren Si es que quieren Claro Tú sabes que a veces Yo creo que Hay como una campaña Con En contra de los artistas urbanos Porque yo veo que aquí En verdad nada más Se aplica la ley Para los artistas urbanos Y cuando a contenido Explícito se trata Sí pero que O sea No es tanto que se aplique Para ellos Es que como que Cuando le caen Cuando le caen A ellos le dan con toda Porque como dijo Juan Elis Al inicio de este programa El reperpero Se comentó Y mucha gente decía Que esa producción No era bien vista Pero luego se argumentó No el horario En el horario Que se está transmitiendo Se supone que no hay niños Frente al televisor Porque es un horario Para adultos Pero ya el contenido Se está distribuyendo A nivel de YouTube Entonces si se utiliza Esta plataforma Para distribuir Este contenido Significa que Cualquiera tiene acceso Claro Cualquiera Y no hay cosa más curiosa Que un niño Que un niño Eso sí es verdad Entonces repito O somos todos O no somos ninguno Esto es una restringida